¿Qué es redondear un número? Imagínate que tienes este número, 2,372 ¿Cómo se redondea? A las centésimas Pues se llega hasta las centésimas y se mira si la siguiente es mayor que 5 o no Como no es ni 5 ni mayor Sería 2,37 ¿Cómo redondeo a las décimas? Me quedo aquí y miro si el siguiente es 5 o mayor Como es mayor, le sumo 1 Sería 2,4 ¿Y cómo redondeo a las unidades? Me quedo aquí, miro si el siguiente es 5 o mayor Como no lo es, 2 ¿Qué 3? No, porque 2,37 está más cerca de 2,4 que de 2,3 Entonces, si el número que hay detrás es 0,1,2,3 o 4 Me quedo con el anterior Y si es 5,6,7,8,9 Cojo el siguiente 45,981 Si lo redondeo a las centésimas, que son estas, miro el siguiente Como es, está por debajo del 5 Este número se queda igual Pero si quiero redondear a las décimas, miro este número Como es 5 mayor, es 8 Le sumo 1 a este Pero si le sumo 1 a este Llego al 46 ¿Qué? 45,9 Si le sumo 0,1 es 9 y 1 a 10 Me llevo 1 46 Es que voy al siguiente Y ya, siguiente de 45,9 no hay Es el 46 Error Error que se comete al redondear Mírame Si yo desredondeo este número A 2,37 Estoy cometiendo este error Que es la diferencia entre los dos números Que es 0,002 ¿Vale? Si yo redondeo A este número 2,372 A 2,4 Me estoy dejando La diferencia 0,028 0,028 Y si yo redondeo 2,372 A 2 Me estoy dejando Un error De 0,372 A 2,372 A 1,372 A 2,372 A 2,372